Hola, hoy vamos a hacer lasañas de champiñones y berenjenas. Para ello necesitaremos los siguientes ingredientes. Láminas precocidas, champiñones, berenjenas, tomate frito y queso para gratinar, aceite, sal y un poco de comino. Después troceamos la berenjena. Ahora troceamos los champiñones. Echamos las berenjenas y los champiñones en una sartén con un poco de aceite. Venga, dame. Añadimos sal y un poco de comino. Añadimos un poco de agua y esperamos a que se cocine. Echamos las láminas en agua caliente y las dejamos cocinar por 15 minutos. Después de que la berenjena y los champiñones están hechos, le añadimos tomate frito. Comenzamos a rellenar la lasaña. La lasaña con queso y la metemos en el horno durante 10 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!